Buenos días chicoerías y chicoerillos, bienvenidos a un vídeo más en el canal. Tengo sueño, son las 7 menos cuarto, ya me he arreglado, me he tomado las pastillas, me falta maquillarme que os llevo conmigo y a Yoko que le tengo que poner la comida. Así que os venís hoy a acompañarme a un día de trabajo. Vamos a tocar las palmas y empezamos el vídeo. Desde ahí, ¿vale? Uy, espérate, espérate. Vamos a darle a introducción al vídeo. Dentro vídeo. Voy a maquillarme. Esa, esto. Pongo música y me maquillo. ¡Gracias! 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 ¡Voy a desayunar! Ahí dejo de centro saluda hoy, me toca esta semana bueno es dos días me toca a las 10 bueno es un poco más tarde son las 10 y día pero no pasa nada así que tenía un paciente entonces cuando ha terminado pues es cuando voy voy no voy a dejar a media salga voy hasta luego esta muy feo bueno voy a el coche a por el desayuno que lo tengo ahí y con el frío que hace está fresquito y todo sea con deciros que ayer lleve una botella de agua que la dejo en el coche Porque me la podía traer aquí a mi mesa ¿No? Para beber Pero... ¡Uy! Mirad cómo voy ¿No veis? Como un niño destartalado Con los cordones desabrochados Ahora me viene una persona y me dice Niña, que te vas a caer Ahora me la abrocho Bueno, pues eso Es que digo, uy, que me juega por las piernas Que eso, que ayer llevé la botella de agua La subo a casa, la relleno, tal cual, no sé qué La preparo para el día siguiente Y... ¡Uy! Este coche me ha quitado el sitio Y estaba fría, fría, fría O sea, estaba helada Del frío que hace Así que me imagino que estará igual ¡Hala! Voy a buscar el coche Que lo aparco en esta calle ¡Qué casa más bonita! Esta Y había un gato ayer ahí No, ahora no está el gato Está aquí La iluminada esta mañana Pero está en esta calle ¡Uy! Un señor que se quiere tirar del balcón ¡Pero señor! ¡Uy, señor! Papá no, el que se quiere ir Pero no sabe cómo Ay, en fin Bueno ¡Guau, qué frío hace! ¡Ay, mi cochecito! Soy una maniática con el aparcamiento O sea, tengo que aparcar bien, 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 bien Porque si no aparco al lado de la orilla de la acera No me gusta ¿Sabéis? Que hay gente que aparca como Súper largo de la acera De la orilla Y digo, madre mía Si es que parece que estoy aquí nadando hasta allí Así que nada Voy a coger el desayuno y sigo Bueno, estoy en el coche Y... Como me estáis acompañando un día conmigo De normal no desayuno en el coche Si veis los stories de Instagram Que por cierto Os invito a que me sigáis por allí Y mirad mi botella de agua Está... O sea, fría de verano Hace un frío del carajete Me traigo aquí Mis hojas de café Si habéis visto los stories Como os digo antes Es verdad que siempre me voy a dar una vuelta Y ahora me la voy a dar O sea, no penséis que yo voy a estar aquí Sentada en el coche Todo el rato Hoy con vosotros Así hablo un poquito Pero de normal Me he recorrido un montón de sitios Y hoy voy a coger Otra calle diferente ¿Cuál? No lo sé Pero voy a ir para allá arriba A ver qué me encuentro Porque había un consumo Cerca Pero no sé dónde está Oh, qué rico Las hojas de café A ver, si no te acostumbras a tomarlos Parecerá soso ¿No? Como que le falta azúcar Pero a mí me está exquisita Exquisita Qué frío Entonces me traigo unas cuantas galletitas Y yo, por ejemplo, me como tres Y para mañana me quedan ahí otras cuantas Recargo mis hojas de café Y listo Esperad No puedo ponerme a cerca Aquí tengo a cerca Y ya está Me como mis galletas Qué frío tengo Oh Qué frío Y me voy por ahí A ver un paseo Así que eso es lo que os puedo contar Esa es mi mañana Y ahora me doy una vuelta En el descanso Vuelvo al trabajo Sigo Hasta las dos y media Creo que he dicho algo a las dos y media No lo sé Hay veces que me quedo más tiempo Pero tengo que hacer muchas cosas Tengo que descambiar un abrigo de Papá Noel Tengo que ir A llevarle los regalos a mi tía Mira Tengo aquí Dos regalos Que hay unos gatos Que le han de comer a la mujer esa Por los stories Que yo me voy a traer unas cuantas cosas de Yoko Que no le gustan Porque es súper tiquis Miki es la mujer Para que le aprovechen estos gatos de la calle Ahí le dan de comer Un montón de gente Pues yo también Bueno Que tengo que ir a hacer todas las cosas Tengo que darle regalos de Papá Noel A mi tía Y a Rocky ¿Eh? Que en mi casa también he echado a ellos Y ¿Y qué más? Y para mi casa A mi casa Ayer hice dorada con patatas Así que tengo la comida hecha Es guay Pero esto es un ajetreo que no veas Espérame como estoy y vuelvo ¡Gracias! ¡Gracias! Desayuno check Hecho Y ahora Gloss He retado con los labios Por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Me ha sorprendido muchísimo Este gloss De Technic Mucho Es el marroncito No sé qué número es Pero No sé qué número es Ah sí Pone El nombre es Rhyme and Chocolate Ah sí Chocolate ¿No? Chocolate Bueno pues eso Este Pensaba que iba a ser un marroncito Mirad cómo se me queda Pensaba que iba a ser un marroncito Y mirad cómo se queda Súper brillante Pero es que se queda hidratante No se queda pegajoso O sea Este maravilloso Descubrimiento Total Papá Noel Que sabe mucho Sabe mucho Vale Pregunto a unos señores Porque miran el mapa Dónde está el Consum Y me han dicho que está cerca Así que voy rápido Porque Dicen que está a 6 minutos Mirad Una antigua discoteca Uff Qué frío hace Es que tengo las manos heladas Pero bueno Venga Voy corriendo Os enseñé por los stories De San Pedro La iglesia Que es súper bonita y preciosa Así que Voy un poquito más allá Es que en Consum Hay cremas Hay cosas de estas Que es cremas de las manos Que sí Y en Ciudad Real No hay Consum Lo que tengo que descubrir Es si hay un clarel Para ver las Las sombras de Nam A ver si están aquí Porque en Malagón Un pueblo que está aquí En Ciudad Real Sí que hay Pero en Ciudad Real Capital no Así que Voy para adelante Parte del destino Lo hice ayer Así que Un poquito más Bueno Solo hay 26 Tengo hasta y 40 ¿Me dará tiempo? Y aquí hay un IFA Ay pues no sé qué hacer No sé si irá al IFA Que me pille más cerquita Es que al consumo Entre que llego Son y 26 Yo tengo que estar ahí 40 O sea es que me quedan ¿Cuántos minutos me quedan? Venga sí 14 minutos Vamos a arriesgarnos A ver si llego un poco más tarde No me van a regañar Mis compañeras Venga Voy a ver No sé me va a dar tiempo Me he desviado Y me han mandado Para otro sitio Y no sé me va a dar tiempo Pero bueno Pero bueno Yo qué sé Voy a ver Jolín Voy a tener que coger Mañana y venir Ya no vais a poder ver Bueno ya te voy a grabar Para otra vez Os pongo un cachito Si lo grabo ¿Vale? Ya me estoy yendo demasiado Da igual No lo veo Da igual No lo veo Creo que está más para allá Pero ya no me da tiempo de ir Así que ya me voy para Pasando salud Bueno Como esto lo estaréis viendo El día 1 Y yo estoy grabando A día 28 No os preocupéis Que yo mañana Lo busco Y lo pongo a continuación Bueno Pues ya me voy Son las 2 y media Me he dejado mi compañera Salir antes de usar Que son más majas que no Así que Voy para Ciudad Real Voy a cambiar Un abrigo que me regaló Papá Noel Que me dio un poco canija Hombre no mucho Pero sabéis ¿no? Y Voy a darle los regalos A mi tía De Papá Noel Y ya me voy a casa Tengo para comer Doradas Y patatas Que la hice ayer tarde No veáis el ajetero De trabajar Y todo esto Tienes que dejar La comida preparada Pues si acaso César Quiere comer Que le dé su papá Así que Esas cosillas Lo que hace es ayer No le hace falta a nadie Que se sirve solo Pero bueno Ya sabéis Así que nada Os veo ahora En el coche Bueno chicos Y vuelillos Os voy a dejar ahí Todo puesto Cinturón Muy importante Ponte el cinturón Protege tu vida Tu seguridad Tu seguridad Es muy importante Pongo cadena de al A vosotros os pongo Otra de navidad Y Nos vamos ¡Suscríbete al canal! 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 bueno gasolina echada abrigo cambiado ahora se enseñó el por qué era un abrigo como este vale no me valía y bueno pues lo cambio por otra cosa que me hace más apaño ahora mismo estoy en casa de mi tía para darle los regalos de papá noel para ella para rocky y ya por fin me voy a mi casa así que con suerte llegó antes de las 4 con suerte estoy súper reventada pero es mejor que no pare la actividad porque como para la actividad me quedo dormida en el sofá y mal y tengo que hacer la comida para mañana lavadora secadora doblar ropa colocar el armario y en fin será fin más corre el galgo que el mastín efectivamente así que nada empezamos el año bueno vosotros empecéis el año con un vídeo movidito de un día de trabajo pero estoy grabando el 28 de diciembre y no es broma no es broma gelo chico y liyas vamos a comer lentejas luego os pongo en contexto porque yo estoy a día 30 de diciembre vale cesar agua y postre ese que me gustó yo comerme mis de postre la verdad os digo pero bueno y tenía arroz con leche digo pues miras no se me va a caducar todavía pero bueno me como un poquito y así es como algo dulzón sabéis algo motivación y ya está esto que vamos a comer servietas y la televisión la que se avecina chico elilla chico elillos faena de la tarde aquí está la cosa colocando sudaderas pantalones jerseys en fin será fin ahí vamos tardo poco y os cuento bueno chico elillas chico elillos os pongo en contexto empecé a grabar este vídeo el día 28 de diciembre quería grabar es un día conmigo mayormente fue así porque quería que me acompañáis por el pueblo al día siguiente fui a visitar el consumo es enorme no me dio tiempo nada más que ir a la zona del maquillaje y todo eso a ver qué marcas tenían y las marcas que tenían eran revlon maybelline y no me acuerdo más pero vamos por ahí caras o sea no había nada así que tú dijeras bueno voy a comprar este tal bueno la marca de giovanni también la tenían pero a un precio superior al que se tiene aquí en primor entonces bueno pues me dio un paseo por cotillear un poquito y ya estaría y también le compré a unos gatitos de la calle unas unas crispys un pienso no cada joco le gusta mucho y se lo eché a en que riquiño los gatillos de la calle digo venga un caprichín para cada uno y les di una bolsita pequeña se la eche por ahí por la acera para que se la comieran porque estaba una señora que le daba de comer así que eso es lo que puedo contar que el día que me visteis o sea hace unos clips atrás me visteis conduciendo me perdí o sea me perdí que no sabía ni por dónde tenía que salir al final sí que cogí la autovía pero resulta que ayer viernes me metí por otro camino y sí que llegué a ciudad real pero era la carretera convencional y no la autovía bueno fui de turisteo por los pueblos o sea que bien también y ya no pude grabar más nada porque el jueves estuve poniendo lavadoras secadoras lavavajillas colocando haciendo comida porque bueno hay veces que dices bueno pues me hago una pechuga de pollo cuando llego para mí para el niño y chimpum pero hice lentejas que me sobraron de hecho habéis visto que he comido hoy también entonces bueno esto es súper ajetreado el trabajar el grabar un día conmigo porque a lo mejor se grabó un vídeo normal de probando algún maquillaje o algo pues me tiró menos tiempo luego ayer viernes cuando llegué a las tres y media pues tuvimos que comer recoger todo esto no puse también lavadora y tal hoy he estado de limpieza en casa aprovechando para poner lavadora secadora doblar ropa organizar el armario como habéis visto organizar la ropa de césar son puñequitos funko que le encantan y los cierto dos metidos en cajitas y nada como estamos hoy pues os lo voy a enseñar cómo estamos hoy mirar aquí tengo la cama de matrimonio con chiquitín y sus peluches a ir a televisión vale hemos traído la cama de mi cama de matrimonio donde duermo yo pues aquí al salón para hacer un picnic algo especial para acabar el año no y nada eso os puedo contar que súper ajetreado por cierto nos invitaron a cenar una amiga mía y su novio que son amigos de hace muchísimo tiempo salimos en la pandilla de los jovencillos no cuando los jovencillos a bailar y tal y cesar se vino claro cesar viene conmigo a todas partes fuimos a cenar y después por darnos una vuelta pues eso pues venga vamos a tomarnos algo no algo que era para mí era un descafeinado mi amiga quería una infusión tal total que nos hacemos mayores y él era un plan de como recuerdos del pasado sabes pero teniendo 20 años más entonces íbamos a la discoteca no esta no se llama así o a un bar de copas no no esta no se llamaba así se llamaba de otra manera esto era en los baños si aquí están los baños tal cesar alucinaba porque decía mamá cuando a ver había gente de todas las edades y también había niños porque pues lo típico cenas de familia o de amigos que quedan con los niños y también iban no y dice mamá mira esto es como una discoteca digo no no discoteca se baila esto es un bar de copas donde ponen música y tal yo no hacía nada más que mirarme alrededor a los jovencillos y decía madre mía si es que hace 20 años éramos igual que ellos o sea cómo cambia la vida total cómo pasan los años no y había al lado unas chiquitas y estar ahí con su móvil tal y nosotros recordando cuando nosotros salíamos no había móvil la que no a no no nosotros mandamos mensajes en una aplicación que había en el ordenador que te dejaba mandar dos o tres mensajes gratuitos creo y era el del toque y cuelga llama y cuelga no es lo que hacíamos nosotros pero con 21 20 no sé cómo deciros yo creo que con 19 20 años míos existían los teléfonos inalámbricos estos que mis amigos me lo cogían porque en mi casa tenemos uno no como un móvil pero en plan gigante y mis amigos lo ponía en la pared y yo decía porque dice mira parece un ladrillo bueno bromas de esas así que nada y el fue un momento de recordar mira césar allí en aquel banco hacíamos botellón y le explicamos lo que era el botellón luego había unos chiquitos al lado uno que estaba un poquito más alegre de lo habitual y nadie me dice nos hacéis una foto digo por supuesto que voy a sacar venga todo guapos voy a sacar y se pone tú que eres instagramer digo yo no soy nada hijo madre mía no veáis pero ya no hay más que mirarlos y decía el novio de mi amiga nosotros somos las generaciones más mayores luego están esto pero es que dentro de nada cesar va a estar como ellos y digo sí cesar va a estar como ellos pero nosotros tres vamos a estar en una mesa atrás con un cacharro con un cacharro o sea con un cacharro es es que un cacharro en algunas en algunas ciudades es como una bebida no 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 yo me refiero a un cacharrín para escuchar bien lo que dicen sabes para tenerlos controlados si un cómo se dice un pinganillo un sonotón iba a decir madre mía sí bueno también posiblemente podamos leer total que nada más que digo de verdad recordando cosas llegamos al restaurante fijaros las edades eh bueno y también las costumbres que tenemos que ir a cenar fuera yo siempre me han dado la carta vale de hecho hace poco también nos dieron la carta para pedir bueno pues nos dice la chica queréis pedir ya y yo sí venga y me pone a tomar nota y en plan de en digo pero que te pedimos en tres delicias se pone no no con el qr o sea había que escanear un código para ver la carta chiquilla pues yo que sé tránsla así que la veamos todos tenemos que estar descargando historias y muchas más historias que pasaron que nos reíamos un montón para hacernos una foto lo pasamos súper bien llegamos a la una de la mañana pero es que me veis a mí bueno si me seguís por los stories ayer yendo hacia el restaurante para cenar que era chino japonés a cesar le gustaba el susi pues susi y arroz tres delicias tallarines y esas cosas editando y haciendo la miniatura o sea apurando hasta el último momento menos mal que se retrasaron unos cuantos minutillos nada tres o cinco y medio tiempo justo para dejar el vídeo subido y olvidarme del teléfono móvil toda la santísima noche porque estuve toda la tarde editando así en plan de me dormía daba cabezazos así que es el contexto de todo esto que ha pasado estos días bueno estos días es que me hacen muy largo los días y nada ya me despedí de una de mis compañeras porque ya no viene hasta que yo no me vaya y y en fin pues eso estoy tan a gusto en el pueblo con los pacientes con mis compañeras de verdad maravilloso en fin que voy a hacer la cena vamos a hacer unas pizzas que quiere cesar le tengo maluchi otra vez a que sí está maluchi porque tuvo así con motosecilla el día 22 cuando tienen las vacaciones luego se le pasó y luego ha vuelto pero es que esperar es lo que pasó ayer se lo voy a contar a chico y a los chico y yo sí 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 resulta que vamos a este bar y cesar pide un aquarius de limón que es lo que le gusta el beber ahora yo no sé por qué el acuario era como triple la bebida y mi coca cola era como muy chica no sé total que le dije a chica coca cola 00 y me dice sí cuando veo la botella digo un cero nada más digo ver a esta noche yo con los ojos y como platos abiertos bueno es que me lo paso muy bien con mis amigos esto porque es que siempre estábamos de risas antiguamente siempre seguimos con la misma onda y no sé no sé no lo pasamos súper bien para hacer una foto bueno nos partíamos de risa porque no se enfocaba bien bueno en fin bueno pues resulta que le digo a cesar bébete la bebida despacito le pusieron hielos en un vaso digo bébetela despacito porque la bebida está fría y los hielos también los hielos me lo he hecho en mi coca cola y se bebió el aquarius y le digo bébetelo despacio era una bebida pues o sea más de un cuarto vale a por cierto me cambió las uñas bueno me puse un topping ahí que son los puntitos esos para que fuera diferente manera a la que hago así vuelvo a mirar a la que hago así vuelvo a mirar y ya quedaba un poquito así de acuarios pues claro pues como no va a tener más tos pues normal a ver normal pero bueno vamos controlando de momento tiene fiebre le pongo el vapor para que el vapor de eucalipto con aceite de eucalipto y eso y nada vamos a ver si hago las pizzas vemos alguna película y ya está hacer algo diferente nos gusta quedarnos aquí dormidos viendo la televisión una peliculilla cualquier cosa yo es que cuanto que me tumbe me quedo relajada por cierto hemos amanecido hoy a las 12 del mediodía se dice bueno a las 12 hemos amanecido hoy ahora me he limpiado la casa he puesto lavadora secadora he doblado la ropa bueno todo lo que os he dicho antes y oye qué gusto da cuando recoges tu casa y está todo organizado al árbol le hemos encendido las luces porque ya quedan pocos días de navidad como yo digo aunque quedan pero a ver yo es que como desde el 2 al día 5 trabajo de continuo por suerte mis compañeros me dejan salir antes y no tengo que hacer ningún tipo de guardia sabéis pues alguna urgencia o algo entonces es guay también pero claro yo el día 2 trabaja 20 prepara la comida el día 1 tal los buenos que es un poco rollo pero es lo que hay y es así lo que pasa que claro cuando tú tienes en tu casa alguien que te prepara tupper o que te prepara la comida para cuando tú vengas todo es diferente sabes que tenerlo que hacer pues sola mayormente porque mi ya está me siento bien cansada pero bien bueno vamos a hacer las pizzas y ahora os mostramos a ver no a por cierto os acordáis me cambié ya está sucio me cambié el abrigo me regaló papá noel un abrigo entonces me lo he cambiado por un reloj y se me ha cambiado por un reloj no se ve bien ahí veis pues eso así que eso es lo que os puedo contar que la chaqueta tengo una que ya visteis que me la pongo todos los días para que quiero tener dos iguales o muy parecidas para nada y el reloj tenía hace tiempo un reloj de pasos y todo esto contaba las cosas pero se me estropeó y bueno no me iba a comprar ninguno la verdad pero al tener cambiar el abrigo de papá noel dije que mejor que un regalo porque no veía nada como asequible sabéis no veía conjuntos de chándal eran sudadera por un lado pantalón por otro bueno no me convencía y deportivas tengo así que bueno pues ya está aquí está la compra lo puesto actualizado y todo y eso vamos a ver tengo que estudiar quería leerme un libro para hacer una reseña tengo que planificar los vídeos de youtube para el año que viene porque es que en fin si os gustan los blogs conmigo pues os grabo más blogs de un día conmigo por hoy por el pueblo y tal pero vamos no hay muchas más cosas o sea que hay cosas pero no me llevan al mercado no sé en el pueblo hay muchas más cosas que yo si venís por ciudad real os invito a ir a daimiel para que lo veáis las tablas de miel está súper súper bien es un parque natural así que genial y no sé muy buena gente yo ahora mismo no tengo ningún problema con la gente del pueblo me encanta y son súper amables súper agradables no sé el otro día había dos pacientes allí les atendió una compañera mía y cuando se van me dicen eres muy guapa y yo hay pues muchas gracias yo que sé y la gente muy amable conoce un abuelito un abuelito jose 94 años lo único que me falla es la vista digo bueno pues pocas cosas son 94 años señor dice que la memoria tiene muy bien me estuvo contando allí que va a un taller de memoria que es el que más memoria tiene toda su clase hay que a mí me da mucha alegría cuando me cuentan esas cosas me da mucha alegría entonces bueno en el centro salud pues soy un poco bueno hago mi trabajo pero también un poquito pues escuchar a la gente animarla y esas cosas así que me va bien me gusta mucho así que nada más ya voy a hacer las pizzas que tengo cansancio hoy pero el hecho de haber hecho toda la lista de las cosas que me planificó por la mañana yo por la mañana me levanto me lavo la cara tatatatal no me tomo pastillas y todo eso y me digo a ver qué tengo que hacer hoy me refiero a los días que no trabajo entonces eso mañana día 31 y mi casa en mi ciudad vale para todo el que quiera y el que llega a tiempo también porque el año pasado ya no llegamos a tiempo todos los demás años siempre ha habido un montón y el año pasado pues hubo menos bueno y mañana también en el pueblo de las casas que es el pueblo que tenemos la casita hacen la pre campanadas de las uvas todo esto y luego invitan a chocolate así que está guay hay muchas actividades en mi ciudad de belenes de cánticos de viancicos y historias pero yo trabajando pues sinceramente no me da mucha gana de hecho ayer le dije a mi amiga de hecho ya le dije a mi amiga tenía mucha pereza por bajar es que ya se nota que tenemos una edad que a mí me encanta estar en mi casa soy muy casera porque siempre tengo algo que hacer y algo que colocar me encanta estar en mi casa y como últimamente tampoco tengo tiempo pues me gusta estar en mi casa sentada y echar un parchís o mirar el móvil sabéis tiktok o alguna cosa de estas pero luego me lo pasé muy bien me lo pasé muy muy bien digo madre mía ahora yo veo a las chiquitas que se arreglan para noche vieja que yo digo señor que frío digo yo me pongo un pijama este en mi casa pero es que yo también era de esas bueno de esas no yo nunca llevé un tacón de aguja yo iba cómoda salía de cachondeo pero iba cómoda bailar por supuesto que siempre a bailar ahora os veo en la cena pizza de césar lleva atún bacon salchichas y el tomate y orégano ya estaría y la mía es esta y la mía está en proceso y lleva lo mismo que la de césar más un huevo que está ahí en el centro y a queso es que se me va a acabar la batería por eso lo grabo ahora bueno chico y chico y ellos aquí voy a dejar el vídeo hoy es día 1 de enero del 2024 feliz año y nada se me ha hecho un poquito más largo ayer no lo pasé bien durante las uvas me empezó a doler así mucho aquí en el pecho pero un dolor súper fuertes unos calores y unas historias que digo madre mía pero es que la noche anterior me pasó lo mismo aquí en casa así que me imagino que trago aire cuando hablo o cuando como o yo que sé qué así que nada espero que hoy no me pase se pasa bastante mal aunque luego se pasa son 10 minutos más o 15 pero se pasa súper mal así que nada me tomé dos uvas nada más césar se tomó aceitunas olivas y nada aquí lo tengo todavía pochito negras olivas negras sin hueso y sin hueso lo tengo todavía pochito con mocos y con tos a ver si la tos ya va arrancando un poquito más y mañana ya a trabajar así que muchísimas gracias por acompañarme un día más en el canal muchísimas gracias por los mensajes que me enviasteis en el último vídeo que tengo que contestarlos y que nada que nada que tengáis un feliz año 2024 y que yo también lo vea con vosotros y vosotras y vosotros conmigo así que nada nos vemos el próximo día el día 5 es sí el día de los reyes trabajar pero bueno en lo que toca y es lo que hay y tan feliz que paséis una feliz semana no olvidéis sonreír poner la actitud a la vida y ser felices la maric yo quiero mucho y muchísimas 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 gracias por estar conmigo un día más chao